Ja, ja, ja Dale, dale, dale 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 Yeah, yeah, yeah Este ritmo va dedicado A todas esas nenas que todas las noches agarran el tubo Y bailan De lo más aquel NeuFlow 2020 Yo simplemente Quería saber su nombre Porque Yo pensé que podíamos ser buenos amigos Y quizás algún día salir a comer No 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 sabía si tú andabas acompañada Pero Si se te ocurre pues tú y yo podemos Ja, 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 ja No 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 No